No, haz de cuenta, yo estoy boxeando, y el, este, él quiere acercarse a mí, acércate. ¿Sí? Quiere acercarse, acércate. Solito, solito, le haga la rodilla. Si él está boxeando, me dice, ya, cross, pero ahora si me quiere acercar, acércate, uno. Era bueno, me iba mal, ¿cierto? Entonces, en lugar de agarrarme, yo me quito la defensa. Entonces, sí, sí, ahora, ya, cross en la rodilla, frente, pero vas a avanzar, uno, dos, y avanzó, y regresó. Otra vez, pegó, uno, dos, y avanzó, y regresó. Pega, uno, dos, uno, dos, avanzó, y regresó. ¿Se vale? ¿Se puede? Sí, sí se puede, porque están ya totalmente bien hechos. Para la pelea no se va a poder, pero para la pelea no se va a poder, pero para la pelea no se puede. Dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya puede que me, para la pelea no me va a hacer bien tanto, ya no me va a hacer bien, pero para la pelea no se puede sentir. Es por eso que solamente tienes que utilizar movimientos básicos de la pelea que aplicamos a la pelea. ¡Gracias! ¡Gracias!